hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal aventuras de pesca en x en esta ocasión quiero hacer algo nuevo y algunos consejos algunos tips o algunos arreglos en este caso para carnada el que yo utilizo para el que está utilizando se los quiero enseñar pero les sirva si utilizan algún otro y creen que es mejor pues igual lo pueden comentar aquí en la calle los comentarios de aquí nadie sabe más y cada quien tiene su técnica y se va a estar adecuando a lo que sabe y a lo que puede aprender y se las más fácil entonces no no duden en compartir igual sus técnicas para empezar vamos a usar aproximadamente una brazada de monofilamento en este caso yo voy a usar el de 30 libras porque es lo único que tengo y que más vamos a utilizar vamos a ocupar plomo plomo de tres cuartos de onza el que uso yo más más seguido un anzuelo y un anzuelo entonces comenzamos me gusta siempre empezar por el plomo al plomo le vamos a hacer un nudo sencillo se puede decir o simple porque esto muchos lo han empezado a utilizar igual y de ahi se podría utilizar lo que es bien o pueden usar un nudo fuerte pero usar una linea de menos libras para que para que si si el plomo se llega a atorar en alguna rama o algo este al jalarlo con la caña o con la mano pues se destrabe de aquí desde el plomo y no se vaya a destrabar de los azuelos en el caso de que ya son los azuelos que están atorados pues ya sería otra cosa no bueno entonces tenemos ahi el plomo pueden ver le dejamos un poquito más por si corre me gusta utilizar una cuarta y cuatro dedos más y hacemos una vuelta grandecita más o menos y empezamos a girar unas 5 o 6 veces más o menos tomamos la linea de abajo y la jalamos y la jalamos y la jalamos esta como tengo sudorosa las manos no puedo jalar bien la linea pero pero ahí esta otra vez y tenemos este loop se podría llamar o si aqui es donde vamos a poner nuestro anzuelo para ponerlo es muy simple algunos usan el nudo palomar hay que doblar la la punta aqui que queda para poderle meter en el en el ojal del anzuelo esta y no creo que me alcanza con el entonces se pasa aca y se jala simplemente y listo ya tienes tu anzuelo y tu plomo esta es un mas o menos un arreglo dropshop que usan para pescar lovina pero en este caso en lugar de poner ehh un plástico pues vamos a poner carnada aca unos pedacitos y esto para que la carnada no quede tanto en el fondo sino quede un poco parado como pueden ver un poco mas alto seria la palabra un poco mas alto del fondo ok este es uno de los que utilizo y el que utilizaba cuando y esta linea pues ya la unes a a tu linea principal mediante un nudo fg o con destorcedores creo que no tengo destorcedores ya los perdí todo ya me acabo ah no si tengo un destorcedor aca ok aqui tenemos un destorcedor eh cuando se usa carnada si recomiendo usar mas este destorcedor aunque creo que si si usamos otro anzuelo aca si decimos podemos usar otro anzuelo aca por ejemplo hacemos lo mismo vuelta ahi va 1,2,3,4,5 con 5 sacamos la punta ahi jalamos y ahi nos quedo mejor y aqui ya le ponemos el otro anzuelo y entonces si de esto el impromete glitch knot creo que asi se llama lo pasamos una vez y luego damos vueltas unas 4 o 5 vueltas entonces entonces lo pasamos aqui por donde quedamos y lo regresamos esperenme creo que le de muchas vueltas asi queda en mi a ver si lo puedo hacer que enfoque ahi no enfoco y entonces cortamos el de excedente y asi queda nuestro destorcedor que iria a nuestra linea principal que viene del carrete aqui iria nuestro primer anzuelo segundo anzuelo y luego el plomo ok un arreglo sencillo pero eficaz con doble plomo doble anzuelo perdon y un plomo pesado y con esto podemos lanzar muy bien con cañas largas mas que nada de 8 pies en adelante mas o menos si es surfishing osea si vamos a practicar a tirar de orilla y si tiramos desde lancha, kayak, bote lo que tenga una de 766 estaria bien bueno amigos eso seria todo por este video espero les haya gustado si ustedes utilizan otro me pueden decir yo lo investigo veo como se hace y se los enseño a los demás recuerden plomo al final con un nudo sencillo para que si se atora lo podamos recuperar y no tengamos que hacer este porque en la pesca hacer esto pues te quita tiempo yo siempre esto lo hago una tarde antes de salir a pescar por ejemplo mañana vamos a pescar entonces ya si voy a tirar con cañada pues ya lo tengo hecho hago uno ya lo tengo hecho ya nada mas lo hago aparte en alguna de las pescajas ya a la hora de que estamos pescando no me quita tanto tiempo que estar haciendo muchas veces si estas en una lancha pues el aire o el mar te mueve y se hace un poquito mas complicado el hacerlos asi que creo que aparte de ser pescadores tambien hay que ordenarnos y tener todo listo por ejemplo ahorita voy a ver que es lo que tengo en mis cajas las cañas voy a ver que funcionen bien que esten bien checar el equipo para que mañana no se me olvide nada todo funcione bien y pueda optimizar el tiempo que este pescando lo optimice muy bien en pescar y en no estar haciendo esto bueno amigos esos son mis consejos para la pesca mañana como le digo voy a pescar espero que mas o menos el lunes o martes este video en el canal este ahorita lo edito y lo subo sale muchas gracias por vernos amigos haganme cada pesca una aventura nueva nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video